¡Hola, Laura! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo, bebé! ¿Y ella es su niña? Sí. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Irene. Mira su cabello, es hermosa. ¡Qué ojos tan lindos tienes, Irene! ¡Qué gracias! ¡Ile, gracias! Bueno, nos estamos hablando, me alegra mucho verte, Laura. ¡Gracias! ¡Chao, Irene! ¡Chao! 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 ¡Chao, preciosa! ¡Chao! ¡Hola, Irene! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo, bebé! ¡Oye, qué linda la negrita! Ese pelo parece un esponja. ¿Cómo haces para lavárselo? No, normal. Debe ser muy difícil, ¿no? No. ¿No? Bueno, te dejo. Bueno, bueno, chao. ¡Chao! 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 ¡Chao!